Muy buenas a todos chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal de Todo Terno Que bueno, como ya sabéis hace unos pocos días subí un vídeo sobre el rendimiento en juego Sobre esta Tab S3 de Samsung Así que ya sabéis que la tengo y la he estado utilizando pues prácticamente, ya os digo, casi un mes He estado bastante tiempo utilizándola Y hoy os voy a contar mi experiencia final como siempre También voy a comentar todas sus características y todo lo interesante que integra esta Tab S3 de Samsung Así que nada, después del logo, comenzamos Bueno, pues comenzamos con la review y mi experiencia final sobre esta Samsung Galaxy Tab S3 Que como veis es bastante grande, de hecho ocupa casi todo el plano Pero bueno, vamos a comenzar como siempre hacemos hablando de su diseño Un diseño que a mí personalmente me ha encantado Que sepáis que en la parte trasera y en la parte frontal tenemos totalmente el cuerpo de cristal La verdad, bastante bonito este diseño El fabricante, es decir, Samsung, no dice si es Corning on Lira Glass, si es Dragon Trail No nos imaginamos que es Corning on Lira Glass porque suelen utilizar esta tecnología Pero bueno, no se sabe Y también en los bordes tenemos un borde metálico La verdad, muy buena sensación Los botones también responden muy bien En la parte de la derecha tenemos el de desbloqueo y el de volumen Y no tenemos ningún otro botón Lo único que tenemos en la parte de la izquierda Es un pequeño pin que lo que va a hacer es para poder conectar un teclado Que en esta ocasión no lo hemos podido probar porque Samsung no lo ha enviado Pero de verdad, si tenéis la oportunidad compraros el teclado Porque va a mejorar muchísimo la experiencia con este tipo de tablet Y bueno, como digo, muy buena respuesta táctil Tanto de la pantalla como de los botones Y también me gusta mucho el tema del sensor de huellas que tenemos en la parte frontal Un sensor de huellas que prácticamente es muy parecido a lo que ya encontrábamos Por ejemplo, el Samsung Galaxy A5 2017 Que es el que yo he podido probar Un sensor de huellas que no tenemos siquiera que pulsarlo Es decir, ponemos el dedo encima y ya directamente se desbloquea Muy rápido Y a sus lados tenemos el botón de atrás y el botón de multitarea Que también se retroiluminan Eso sí, se retroiluminan muy poco tiempo Tan solo creo que son 2-3 segundos Así que bueno, por lo menos sí que sabemos que se pueden retroiluminar Pero que no es mucho tiempo Ya sabéis que en el diseño nunca me gusta mencionar el tema de las dimensiones y demás Pero en esta ocasión me parece relevante sobre todo el peso Que son 434 gramos Como veis es un peso muy pero que muy reducido Y también tenemos tan solo 6 milímetros de grosor Ya veis que el peso y el grosor son muy pero que muy compactos por así decirlo El grosor prácticamente es que estás cogiendo la tablet Y es que estás cogiendo una cosa hiper diminuta en cuanto a grosor Y también el tema del peso pues se nota muy ligera De hecho no llega al medio kilo Y en una tablet de casi 10 pulgadas Esto se nota y la verdad es que es bastante positivo Y bueno por último para finalizar con el diseño Que sepáis que tan solo lo tenemos en un color disponible Lo he estado buscando por todo sitio Y de hecho en la página oficial de Samsung Tan solo nos aparece este color negro Que la verdad personalmente me parece bastante bonito Tengo que admitir que es un poquito jodido a la hora de grabarlo Porque se refleja muchísimo y también se nota muchísimo Las marcas de las manos o el polvo y demás Pero bueno bien es verdad que es muy elegante Muy bonito Y también que sepáis que dentro del dispositivo Es decir dentro de lo que nos integra la caja Vamos a encontrar un cargador de carga rápida Que eso ya lo comentaré más adelante Y también vamos a encontrar el S-Pen Que también comentaré en el software pues de en qué consiste La verdad un dispositivo que me ha gustado mucho Pero bueno como digo eso ya lo comentaremos en el software Bueno a continuación como ya habéis visto después del apartado del diseño Y como solemos hacer Vamos a comenzar con los apartados multimedia De esta Samsung Galaxy Tab S3 Y como siempre hacemos vamos a comenzar hablando de su pantalla Una pantalla que en esta ocasión yo os tengo que decir Que es una calidad brutal Tenemos 9,7 pulgadas La verdad muy buen tamaño de pantalla para una tablet También de resolución tenemos la denominada QXGA Que en concreto son 2048 x 1536 Y como suele ser habitual en Samsung Tenemos la tecnología Super AMOLED La verdad una pantalla Bueno no lo he dicho Pero también tiene la tecnología HDR Que esto obviamente es muy importante Sobre todo para los que queráis disfrutar De este tipo de tecnología Porque ya sabéis que por ejemplo Netflix ya emite capítulos de algunas series Con esta tecnología Con la tecnología HDR Así que ya sabéis que la podéis disfrutar Pero bueno ¿Qué me ha parecido a mí esta pantalla? La verdad una pantalla que me parece brutal Unos ángulos de visión perfectos Un brillo que es muy pero que muy alto De hecho he grabado algún plano fuera en el patio Ya veis que tenía bastante luz Y la pantalla se ve perfectamente También la resolución pues muy pero que muy buena Y en general yo creo que los colores Un poquito tono, brillo, colores, ángulos de visión No sé un poquito todo También la respuesta táctil es muy buena Pues hacen que esta tablet se disfrute muchísimo Yo de hecho no la he utilizado tanto como me gustaría Porque yo personalmente las tablets no soy muy de tablet Pero como digo las veces que la he utilizado He estado utilizándolo con Netflix Viendo capítulos de Netflix Y la verdad se disfruta muchísimo Ahora os voy a comentar también el audio Pero en pantalla ya os digo que en calidad Pocas tablets pueden superar a esta tablet Por lo menos la percepción que me da a mí Y también me gustaría mencionar el tema del audio Que tenemos cuatro altavoces a los iPad Y tenemos altavoces tanto en la zona de arriba y de abajo En concreto tenemos en la parte de arriba dos Y en la parte de abajo otros dos Y en la parte de abajo también tenemos el Yad de 3.5 Y bueno me ha gustado mucho este audio Porque está firmado por AKG Se nota que se ha trabajado Funciona muy bien Suena muy alto y también tiene muy buena calidad Y también me ha gustado mucho Que esto ya suele ser habitual en Samsung Pero cuando conectamos un auricular al Yad de 3.5 Vamos a tener los ajustes de sonido Un ecualizador que la verdad funciona bastante bien Me gusta muchísimo que podamos tocar todo el sonido Y también incluso tenemos un pequeño asistente Para poder mejorar mucho más la calidad de nuestros auriculares Y ahora bien como siempre hacemos Vamos a dejaros un vídeo en el que vais a ver pantalla y audio Los dos juntitos Para que veáis un poquito la calidad Que ya os digo que os va a gustar mucho Bueno y vámonos a continuación Después de haber visto pantalla y audio Nos vamos con el último entre comillas Apartado multimedia como es el de las cámaras Yo os digo que no me voy a parar mucho aquí Porque creo que no es de suma relevancia En una tablet que tenga buena cámara o mala cámara Pero bueno sí que me gusta comentarlo Que sepáis que para la parte trasera Tenemos 13 megapíxeles Y para la parte delantera tenemos 5 megapíxeles ¿Qué me han parecido estas cámaras? Pues antes de ello os voy a comentaros la aplicación Que la verdad para ser una tablet está bastante bien De hecho incluso tenemos un modo pro Podemos grabar a cámara lenta E incluso ya esto lo comentaré en el apartado del vídeo Pero podemos grabar incluso a 4K También que sepáis que en la cámara No lo he dicho pero no tenemos ningún tipo de estabilización Ni óptica ni electrónica Es obvio que en una tablet no se muestra tanta tensión en esto Pero como os digo la aplicación está bastante bien Tiene incluso modo pro Tiene muchas opciones Así que en este sentido para ser una tablet está bastante bien Y eso sí La calidad de las fotografías ¿Qué me ha parecido? Pues la verdad que para ser una tablet están bastante bien Tienen bastante buen enfoque Como os digo Enfoca bastante rápido Y también la calidad Pues obviamente cuando cae la luz se nota que le falta algo Pero como os digo para ser una tablet Tenéis más que asegurado que vas a hacer una muy buena fotografía Eso sí para la cámara frontal Obviamente no es tan buena Es una cámara que bueno Entre comillas cumple No tenemos tampoco mucho angular Pero bueno la calidad es medianamente buena Tampoco es que sea una pasada Pero como os digo Tanto para la cámara trasera como para la delantera Para ser una tablet ya digo que están bastante bien Y bueno también me gustaría comentar en el apartado del vídeo Que tenemos grabación en 4K para la cámara trasera Y 1080 para la cámara delantera Como os digo una calidad que está bastante bien Obviamente que no tengamos estabilización Pues le resta un poco Porque obviamente se ve bastante peor Pero como os digo para ser una tablet Tanto en fotografía como en vídeo Vas a tener eso más que resuelto Y también que no se me olvide La cámara trasera no lo he comentado Me imagino que lo habréis visto en los pequeños clips Pero tenemos un pequeño flash LED Que la verdad tampoco que funcione demasiado bien Pero bueno por lo menos lo tenemos Ya digo que a mí personalmente Yo no me llevaría una tablet Para hacer fotografías de paisajes y cosas así Pero bueno entiendo que mucha gente sí que se la lleve Y como os digo la calidad de la cámara Pues está bastante bien para ser una tablet Bueno seguimos con esta experiencia final Y review de esta Samsung Galaxy Tab S3 Y vamos a comentar en el apartado del software Que ya os digo que viene bastante completito Tampoco me voy a parar muchísimo Porque es para que hagáis una idea Un teléfono móvil de Samsung pero en grande Es decir en 9,7 pulgadas Pero como digo un software que está bastante bien cuidado Que sepáis que tenemos la versión de Android 7.0 También tenemos el típico launcher de TouchWiz El que encontramos ojo en el A5 2017 No el que encontramos en los nuevos S8 Note 8 y demás Pero bueno como digo una experiencia de software bastante buena Ya digo que la tablet Obviamente también en conjunción con el hardware Funciona muy bien, muy rápido Ya digo que las transiciones son muy buenas También tenemos el típico briefing Que encontramos en los terminales de Samsung normales y corrientes Así que bueno en una tablet Creo que esto sí que cobra un poquito más de sentido Porque te podemos leer ahí las noticias La verdad se leen bastante cómodamente Y muy bien Y como digo el software pues está bastante pulido en ese sentido También tenemos algunos añadidos que O bien son muy concretos de Samsung Por ejemplo el Game Launcher Que esto sí viene muy bien a la hora de jugar Que podemos inhabilitar pues los botones Para que no haya cierres forzosos y demás También podemos yo que sé grabar la pantalla O incluso hacer una captura Eso está bastante bien por parte de Samsung Y también tenemos en concreto Una cosa que me ha gustado mucho Que es el modo niños Que esto para todos los padres que tengáis una tablet de esta De Samsung Galaxy Tab S3 Y tengáis un hijo Pues podré utilizar este modo En el que vais a encontrar algunos juegos Algunas aplicaciones Tan solo que sean compatibles para niños Así que la verdad Bastante bien en este sentido De que sean sus metas software En concreto para gente de este sector Y bueno para finalizar con el software De este Samsung Galaxy Tab S3 No quiero dejar de lado A este aparatito que tenemos por aquí Que es el S Pen Un S Pen que es muy parecido A lo que ya encontrábamos en el Note 7 Y en el Note 8 Un S Pen que tiene 4096 puntos de presión La verdad bastante bien Y me ha gustado mucho sobre todo su diseño Es muy afín de poderlo llevar en un bolsillo En un bolsillo pues por ejemplo De un polo, de una chaqueta La verdad viene bastante bien Y también me gusta mucho Sobre todo también el tacto Que es así como un plástico gomoso Muy bien diseñado por parte de Samsung Y también me gusta de que no tengamos que cargarlo Es decir, podéis llevarlo en cualquier momento Y no tenéis que estar en cuenta De tener que cargarlo y demás Así que no lleva batería interna Y un S Pen que como digo Bueno, también quiero mencionar Que en el packaging Es decir, cuando compráis el Tab S3 Vas a encontrar algunos recambios de la punta Que bueno, yo en este caso Pues no he tenido que cambiarla Pero bueno, que sepáis que vais a encontrarlo Pero bueno, vamos con lo realmente importante Que se puede hacer con este S Pen En el software de la Tab S3 Ya digo que me he quejado mucho De que la Tab S3 es como un teléfono móvil en grande Y en esta ocasión pues pasa prácticamente lo mismo Vamos a poder hacer pues casi siempre Lo mismo que podemos hacer en un Note 7 o en un Note 8 Como puede ser por ejemplo Dibujar en la pantalla Tomar notas de ese dibujo También podemos incluso traducir Que esto si me ha gustado Pero bueno, me gustaría que por ejemplo No se tuviera que traducir palabra a palabra Sino que pudiéramos coger frases enteras En esta ocasión pues sí que se podría haber mejorado eso Pero como digo La verdad un S Pen Que sobre todo para mí No le ve mucho sentido Pero para gente que esté muy enfocada a dibujar Pues la verdad Se dibuja bastante bien La precisión es muy buena Incluso podemos utilizar distintos lápices Incluso rotuladores y demás La verdad bastante bien este sentido Creo que para la gente que le guste dibujar Y que le pueda encontrar sentido a este autoestensilio Pues le puede venir muy bien Pero bueno, para gente normal como yo Creo que no tiene demasiado sentido Bueno como veis vamos ya acabando con la experiencia final Y la review de esta Samsung Galaxy Tab S3 Ya hemos visto casi todo Pero nos queda lo más importante Que es el hardware de este dispositivo Que sepáis que tenemos un Qualcomm Snapdragon 820 en su interior La verdad bastante bien y bastante potente También tenemos 4 GB de RAM Y lo que sí que no me ha gustado mucho Es que tan solo tenemos una capacidad de almacenamiento Que son 32 GB Me hubiera gustado por ejemplo Tener una de 64 o de 128 Sobre todo para una tablet Que está muy pensada para consumir contenido multimedia También para trabajar con ella Pero bueno, no se puede pedir todo También que sepáis que tenemos una ampliación por microSD Hasta 256 Perdón Hasta 256 GB Y en esta ranura Yo en mi caso solo tengo la versión Wi-Fi Pero podemos pedir una versión con 4G Yo como digo en esta ocasión pues no tengo Pero bueno, que sepáis que la podéis pedir Y también pesaría algo más No sé, cosas del hardware Pero como digo el rendimiento es muy pero muy bueno Ya lo visteis en el rendimiento en juegos de este dispositivo Que se movía con total fluidez Los juegos, la verdad Se disfruta muchísimo Tanto por pantalla como audio Como por rendimiento Así que en este sentido Creo que vas a tener tablets para rato Y sobre todo porque Porque como veis en potencia Os va a durar bastantes años Y bueno, también en conectividad esta tablet La verdad está bastante bien conectada De hecho creo que superior a lo que se le podría pedir Por ejemplo tenemos Bluetooth 4.2 Y también tenemos GPS No sé, yo personalmente no veo mucho sentido Porque no soy de llevar una tablet en el salpicadero de mi coche Por ejemplo Sé que mucha gente esto lo utiliza Pero bueno, yo personalmente no lo veo sentido Y una de las ausencias que yo creo que es más importante Es la del NFC Porque sí, ya que le metes el sinsentido del GPS Métele también el sinsentido del NFC Para poder utilizar la plataforma de Samsung Pay Pero bueno, como veis pues no lo incluimos Así que en este sentido Sí que Samsung creo que ha patinado un poco Si le metes GPS Metele NFC Porque hubiera sido bastante bueno Entre comillas para la gente que suele utilizar la tablet fuera de casa Bueno, también el apartado de conectividad Que no lo he comentado Pero sí lo dije en el diseño Tenemos unos pequeños pines en la parte de abajo Que vamos a poder conectar por ejemplo un teclado Un teclado que a mí personalmente no me han mandado Pero que bueno, lo podéis comprar Y de hecho aconsejo su compra Porque una tablet sin teclado le quita muchísimas chichas Pero bueno, como digo Samsung Esto yo por lo menos yo creo que por el precio que tiene esta tablet Podrían haberlo incluido Lo tenéis que comprar por separado Pero también que sepáis que podéis conectarlo a esta tablet Sencillamente con unos pequeños pines que encontramos en la parte de abajo Y también para finalizar Dos puntos que no me he dejado antes Y también me gustaría comentar Como son el USB tipo C Que es USB 3.1 La verdad bastante rápido, bastante bueno En esta ocasión pues encontramos una muy buena conectividad Y también me gustaría comentar El apartado de la batería Que ya os he dicho tenemos 6 milímetros tan solo Pero es que tenemos una batería de 6000 miliamperios Una batería que ya os digo que cuando estáis viendo vídeos y demás Pues va a durar prácticamente 10-12 horas Lo he podido probar No lo he podido probar obviamente las 10-12 horas seguidas Pero lo he probado distintos días La verdad funciona bastante bien Vamos a encontrar una autonomía muy pero muy buena Y sobre todo me gusta mucho Porque si el peso no es muy elevado Y el diseño en el tema de grosor Tampoco es mucho Y si encima le metes una batería de 6000 miliamperios Pues obviamente hay que darle la enhorabuena a Samsung Por haber conseguido esto Y bueno por mi parte Poquita cosa más os puedo comentar De esta Samsung Galaxy Tab S3 Como habéis visto un dispositivo Que está muy pero muy bien Y que sepáis que su precio En la versión Wi-Fi Que es la que yo tengo Lo he podido encontrar en Amazon Alrededor de los 575 euros Pero bueno Esto obviamente puede ser una oferta de hoy Normalmente la solemos ver entre 600 y 630 euros Más o menos Y bueno así en modo resumen Creo que es una tablet Que calidad precio obviamente Pues obviamente es una pedazo de tablet Tiene una muy buena pantalla Muy buen audio Muy buena experiencia de potencia Muy buena experiencia de software Pero bueno yo creo que el software Es lo que más le resta en mi caso Porque sobre todo creo que Como ya he dicho anteriormente Es un teléfono móvil Es decir un smartphone en grande Cosa que a mi personalmente Ya que me compro una tablet De casi 10 pulgadas Me gustaría tener una interfaz Por ejemplo de Windows O de yo que sé Obviamente no voy a pedir de Mac Porque no se puede Pero en una tablet tan grande Y tan potente Yo creo que tiene mucho más sentido De poder llevártela Poder hacer yo que sé Incluso editar vídeos Y si podemos Obviamente ya sé que hay Otro tipo de dispositivos Que hacen esto Pero en esta ocasión Yo personalmente Creo que no le encuentro mucho El sentido de tener una tablet Tan grande y tan potente Para hacer lo mismo Que hacemos con un teléfono móvil Como por ejemplo También con este S Pen Que puede ser una cosa diferencial Pero ya sabéis que En los Note 8 Por ejemplo También podemos hacer Las mismas cosas Que tenemos con esta tablet Así que bueno Este ha sido mi review Y mi experiencia final Sobre esta tablet De esta Samsung Galaxy Tab S3 Como ya sabéis En los comentarios Os podéis dejar la pregunta Que queráis Y también pues si queréis Dejar un voto positivo Que a mi me viene bastante bien Y también si no estáis suscritos Al canal Pues invito a que os suscribáis Porque seguiremos subiendo Muchos más vídeos Tanto de esto Como de otros dispositivos Y así que ahora Como siempre os digo Espero que os haya gustado este vídeo Y nos vemos un próximo De todo este año chicos Chao